Buenos días compañeros, soy Carlos Canino, vamos a hacer un reporte de agresión que fuimos objeto, las personas que vienen conmigo en el carro fueron agredidas al igual que yo por unos taxistas en frente al Templation, los que siempre nos han agredido y tenemos el testimonio de ellos, escuchen lo que nos quieren decir. Bien, yo soy brasileño, yo estuve aquí, nos queda cuando amenazando como 3, 4 hombres con rayos, queriendo que nosotros no agarramos la Uber, es un derecho de nosotros hacer lo que queremos, donde queremos, como queremos, pero esto está agresivo, horrible y de verdad me da mucha pena venir aquí de embarcación y salir de aquí de Cancún con esta imagen agresiva y sintiendo súper pesado. Sí, fuimos agregidos e incluso nos amenazaron con la policía. Que no hacen nada. Porque ahí estaban los taxistas que lo amenazaban y que ya en una oportunidad le habían roto los cristales del vidrio y el Uber que acabamos de coger, el señor, muy buena persona, el señor se dijo no. Y se hará riesgo. Yo lo voy a recoger, aunque me arriesgue y lo hizo. Y aquí estamos. Yo lo voy a recoger, aunque me arriesgue y lo hizo.